Fue una ardua tarea porque teníamos el distrito sin tecnología, ¿no es cierto?, adecuada, con un sistema antiguo de antenas. Bueno, hemos avanzado mucho en la fibra óptica y hemos avanzado mucho en salud. Hace dos años que empezamos a instalar la primera historia clínica digital porque esto necesita todo un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo tecnológico, un trabajo de gente que prepare la historia clínica para poder después enseñar y capacitar a los distintos empleados municipales, en este caso médicos, odontólogos, obstétricas, es decir, había que capacitar tanto administrativos como que no usan la historia clínica, pero nosotros cuando llegamos no teníamos computadoras en los centros, con lo cual no teníamos internet, entonces había que empezar de cero. La historia clínica digital te ayuda a que podés tener la información en el momento que no tenés que andar buscando en historias clínicas de papel y tenés toda la información del paciente en los diferentes centros que se atendió, los antecedentes de alguna enfermedad, las diferentes patologías, las enfermedades que cursó. Si este paciente se atendió, por ejemplo, en el centro Galvez, cuando viene acá al centro 31, colocás el documento del paciente, la historia clínica y te salta todas las atenciones que el paciente tiene, como también los estudios que se le realizaron. Desde un principio se planteó la necesidad de armar una red tecnológicamente en San Fernando que fuera capaz de soportar todo lo que la comunidad de San Fernando necesitara a posterior. En este caso se pensó en una red privada, la cual es posible interconectar todos los centros de salud y las dependencias, pero en este caso te quiero contar un poquito del tema de la historia clínica. Tenemos 22 centros de salud, los cuales hoy están todos conectados. Todo esto fue posible gracias a que pudimos hacer una amplia inversión en el cableado de fibra óptica, como ya hemos mencionado antes, y pudimos llegar a lugares remotos donde la antena con la cual teníamos conectado todas nuestras dependencias y centros de salud no llegaban. Entonces, en base al armado de esta gran red privada que tiene el municipio con la fibra óptica, se pudo establecer una herramienta necesaria para la comunicación entre centros. Y bueno, además hay que pensar, ¿no? Se compraron más de 250 computadoras, se armó un mobiliario, se capacitó la gente, hubo un desarrollo bastante más fuerte para que esto, todo esto gracias a la colaboración del vecino que aporta sus tasas, al apoyo, a la decisión fuerte política del intendente y del equipo de trabajadores del municipio, que podemos lograr todo esto y seguir trabajando, pensando en beneficio para el vecino. Tener hoy una base de datos de 55.000 pacientes en dos años es un logro muy importante. Calculamos que con llegar a otro tanto este año, sin tener digitalizadas muchas, por lo menos a todos los pacientes que vienen y que son vecinos de San Fernando, inclusive hay centros como el oftalmológico, que también vienen vecinos de otros distritos. Así que contar con esta información es importantísima.